Hemos sido notificados hoy a primera hora de la decisión adoptada por el Ministro de Seguridad, por el cual soy el nuevo Jefe de la Unidad Regional 1 y voy a estar secundado en las funciones por un Director de Policía, el Director de Policía Hernán Ferreros, con una amplia trayectoria dentro de la Unidad Regional 1. Como me imagino que más de algunos de los medios ya habrán googleado y buscado los antecedentes de quien habla, no he trabajado en lo personal de la Unidad Regional 1, soy originario de la Unidad Regional 15, donde he realizado gran parte de mi carrera, a posterior trabajé en el área de inteligencia criminal del nodo número 3 y con la disolución de los nodos oportunamente, pasé a ocupar cargo en la Jefatura del Departamento de San Martín, a posterior Jefe de la Unidad Regional 4 Casilda, Jefe de la Unidad Regional 3 y bueno, a partir de la fecha, el nuevo Jefe de la Unidad Regional 1. ¿Con qué objetivo asume la responsabilidad? Bueno, indudablemente, tratar de trabajar para reestablecer la seguridad pública en el ámbito de la Unidad Regional 1. Estamos hablando de que es una unidad regional que tiene una gran complejidad. Sería irresponsable decirles en este momento y en el momento mismo en la asunción cuál va a ser el plan de trabajo. Inicialmente, reforzar la presencia. Mi subjefe tiene una amplia trayectoria operativa dentro de este departamento, tiene un amplio reconocimiento del personal, así que vamos a estar sentándonos juntos. En primer momento, para mantener en funcionamiento este barco, porque cada vecino necesita seguir viendo a la policía trabajando. A posterior, efectuar un profundo diagnóstico, ver qué es lo que necesitamos mejorar, qué es lo que necesitamos profundizar, tratar de tener una gestión abierta, tratar de llegar a los vecinos, de estar a disposición, escucharlos, ver cuáles son los requerimientos de seguridad que tienen en cada uno de los barrios. Y en sí, nuestro trabajo como Jefe de la Unidad Regional es el de administrar los recursos humanos y logísticos. Y en eso es donde nos vamos a centrar. Digamos que cada Jefe de Dependencia pueda llegar a tomar un real control de cada una de sus jurisdicciones y asignarle los recursos materiales y logísticos que necesite para poder llevar adelante su función. Sin perjuicio de que vamos a ejercer un profundo control para que las directivas que se impartan desde el Ministerio de Seguridad, desde la Jefatura de Policía de Provincia y desde esta propia Unidad Regional, se respeten. Creo que eso es lo que ha marcado mi trayectoria a lo largo de cada una de las gestiones, que es la optimización de recursos y dar respuesta a la comunidad. Así que en eso vamos a trabajar. Pretendemos tener una relación abierta con los medios, podemos tratar muchísimos temas dentro de lo que la ley y los reglamentos nos habilitan a trabajar. Así que nuevamente me reitero a disposición de la comunidad, de cada una de las instituciones intermedias y de los medios mismos.